Así es, volvió el lunes, pero volvió con noticias. Como siempre, Netflix continúa buscando la forma más ingeniosa de dar información a sus fans sobre sus series. Esta vez la plataforma anuncia el título de los 13 capítulos de la primera temporada de su serie de The Punisher, pero claro, no en una forma común, sino con unos tweets en clave morse, que de inmediato muchos fans empezaron a descifrar para dar con esta lista de títulos de una de las series más esperadas actualmente. ¡Stranger Things 2! También nos sorprende con este póster de Leaven en homenaje a la película Firestarter, inspirada en la novela del mismo nombre del escritor Stephen King, que como conocemos ha sido de gran inspiración para la serie, tomando referencias de algunos libros como It, que por cierto, muy pronto estrenará su nueva película. Y Stephen King ha dicho que no estaba preparado para lo bueno que era, ya que el escritor ha quedado encantado con el remake, asegurando que será algo que los fans van a disfrutar mucho. Sin embargo, el mundo del terror cinematográfico sufre la pérdida del director Toph Hooper, el cual dirigió la película ya de culto, Masacre en Texas. El director fallece a sus 74 años de edad, pero nos deja grandes cintas para recordar. Pasando a cosas menos oscuras, les mostramos a Vangelina y Lily, con su nuevo traje de la avispa y además en este video de obra benéfica de Marvel, hacia los damnificados por el huracán Harvey, podemos ver a algunos actores con sus trajes, sobre todo a Paul Rudd, quien luce un traje de Ant-Man, con un diseño algo diferente y más negro. Mientras que DC continúa trabajando en su nueva película sobre el origen del Joker, que desplazaría a Leto, como dijimos la semana pasada. Y si nos sigues en nuestra cuenta de Instagram, tal vez sepas que el actor al que Warner busca fichar es nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio, y el director sería Martin Escosense, debido a la cercanía y experiencia que ya tienen de otras cintas. Leto no está muy contento con esto, pero Warner es quien manda. Otra película que prepara Warner es la de Shazam, que será dirigida por David Sandberg, y aunque no tiene a un protagonista confirmado, ya se ha asegurado que será protagonizada por dos actores, uno niño y otro adulto, porque aunque se podría rejuvenecer al actor escogido, el director indica que sería mucho lío y costaría demasiado, así que mejor es no usar ninguna técnica digital en ese aspecto. La serie live action de Teen Titans también avanza a paso firme, y de hecho ya confirmaron el actor encargado de interpretar a Dick Grayson, Brendan Waits, será quien da vida a este personaje líder del grupo, que podemos ver en el 2018 a través de la plataforma de streaming de DC. Y si no conocen a F. Klosen, pues solo tienen que ver algunos capítulos antiguos de los Simpsons, y escuchar muy bien la musicalización, porque este hombre es el compositor de la serie, o bueno, lo fue, ya que ha sido despedido de la serie, porque piensan continuar usando otro tipo de música. La serie no viene muy bien actualmente, y de hecho este podría ser un mal movimiento para esta obra, que sin duda es una de las más queridas por todos. Seguramente alguna vez jugaste Pokémon GO, el juego que causó furor por unos cuantos meses y quedó en el olvido, pero esto no le interesa a la AMC, porque ya tiene todo listo para próximamente lanzar un juego, que en esencia es prácticamente igual a Pokémon GO, solo que esta vez tendrás que acabar con zombies en realidad aumentada, ya sea desde tu casa, el bus o donde sea que estés. En la descripción te dejamos el tráiler del juego titulado The Walking Dead or World. Y para finalizar, ¿sabías que la película Pesadilla en la calle Elm en realidad está inspirada en un hecho real? La cinta se inspiró en el caso de un joven en el cual se rusaba a dormir por las terribles pesadillas que tenía. Cuando el joven fue llevado al médico, tan solo se le recetó pastillas para los nervios y conciliar mejor el sueño. Y aún con todo esto, el chico se negaba a dormir. Pero una noche por el extremo cansancio y fatiga, finalmente se quedó dormido. Sus padres comentaban que esa noche lo escucharon gritar y convulsionar como si se tratara de un ataque o una epilepsia, que lamentablemente acabó con la vida del chico. Bueno, a dormir, creo. Chao.